¡Suscríbete! 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 ¡Mánaname! ¡Suscríbete! ¿Qué te lo que yo me trabé aquí? ¡Si me trabé aquí! ¡Se te hagan! ¿Qué está pasando aquí? Tengo que dejarme aquí ¿Qué están haciendo? ¡Súrtame ahí! ¡Oh! ¡Oh! It's a trap Si, ya me di cuenta que era una trampa Oh, ¿A poco puede nadar el borreín? Oh, tocamos tiempo Creo que no puedo, espirá Ahí está, ¿Quién dice que no? ¿Qué rayos es esto? El barco, men Nuestro bote No puedo regresar A ver si chupándola A ver si, no Está muy duro, está pegado y para siempre Aquí tiene que haber un borredito dorado, estoy seguro Qué raro que estoy muy escondido hasta ahí, tío A ver Digo, es una cabra, yo me borré ¿Qué estoy pensando, verdad? ¿Ahora cómo voy a llegar hasta allá? ¿Dónde vengo? Allá, ¿no? Oh, mer Oh, manchis ¿Cómo voy a llegar hasta allá? Demonios, men Hombre, es que tengo que llegar Estoy brincando con mi cabeza Oh I think I can't En serio, no puedo, amigos No puedo Listo Sí, ya, ya, ahora sí Es que ya no podía salir de esa isla Tenía que hacer respawn de nuevo A ver estas señoras No me dudas Sonic, de hecho Uy, señora Siéntese 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 To, tome Ah, ya, creo que hay algún borredito Oh, fuck Oh, shit Sí, en serio Hay uno ahí A ver, ¿puedo ventar con mucho? Poing Poing Me pregunto si puedo llegar con esto Si, voy a llegar Ahí Rayo No puedo agarrarse el borrego Digo, el, el, el Creo que va a estar difícil llegar ahí arriba Hmm Tiene que haber alguna forma Un poquito Para entrar al bar Espera ¿Qué haces, señores? ¿Puedo jugar con ustedes? Oh, sorry Ah, me estoy cocinando Ah, ah Ah Va a haber quebrito ardillano Va a haber quebrito a la ley Cabrito a la ley ¿Esto para qué es? No, no, no sé Pero ya me lo hago ¿Puedo orientar como ninja? No, creo que no Me pregunto para qué es eso Saca como un Humo blanco Oh, rayos Está difícil Ah, mira Podemos entrar aquí Eh, yo voy a querer Señor Por favor A mí Tráiganme Una malteada Y una hamburguesa Y una hamburguesa Mientras me llevo el café Para irme a preparar unos cafecitos Aquí me voy a sentar yo Por favor Si no le importa Apurarse Ya tengo hambre Ah 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 Bueno, ya tenía demasiada hambre Lo siento Me la comería a usted Ah Creo que sí me la demoré Bueno Larguémonos de aquí Aquí me la demoré Y se armó el caos El caos Vámonos de aquí No importa Soy inmortal al agua Y puedo nadar Y puedo nadar Nada más Espérense A ver Vamos, salta cabrón Ahí está Un chicabrito arellano Señora Yo quiero ¿Por qué no puedo entrar aquí? ¿Quién dice que no? ¡Pague la renta! ¡Oh! A ver ¿Cómo que no me pagan? Yo me encargaré de esto ¡Oh, shit! Voy a tirar todas las porquerías Hasta que me pague ¿Oyó? Please Pay me Oh, rayos Vamos a ver qué más podemos encontrar por acá Exploremos un gran grafiki Meow ¿Qué es eso? What the hell ¿Quién vive aquí? Eh Eh Ah, ah ¿Quién vive aquí? ¿Qué es esto? ¿Pero qué rayos? Pues no sé qué hice Vamos a ver Aquí podemos entrar También es un museo Al parecer Y yo voy a ir Oh, fuck ¿Por qué ponen las puertas a miras? No chillen, ¿sí? Soy buena gente Oh, demonios Ya me he hartado ¿Cómo chocaron? Dude, hay que No puedo entrar Esa pereza que vio algo tan fuerte Esta sí está muy fuerte Creo que no voy a poder ingresar Demonios Se salvaron Tienen suerte, malditos Era contra Contra cabras Mira, un parque de diversiones ¿Qué? Ah, sí ¿Qué? 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 Oh, mon Oh, mon Oh, sí Yo me quiero subir Ahí Se ve tan tedioso, mon All right, guys Amén A ver Pueden subir Oh, shit ¿Qué pedo? A ver ¿Cómo me voy a agarrar? Eh, ahí el problema Quítate Aquí Y nada más lo esperamos ¿Dónde viene? Oh, está hasta allá Vamos, vamos, vamos ¿Va a venir de qué lado va a venir? De este A ver si me puedo agarrar Oh, vamos Oh, no se pudo Oh, no pude agarrar Creo que eso va a ser muy difícil Ah, no manches Es tan difícil salir del agua Demonos Ah, las cloacas Pero qué carajo Eww Disgusting Pulsor goat Mira sus copas Ah, qué Ahora me Se me quieren golpear Los cargones Dispasen de lanza Oh, ¿qué está pasando? ¿Cómo se atreven, malditos? Ah, ya había morrido Digo, una cabra Bueno, ya me voy de aquí De todos modos No hubo nada ¿Qué hay ahí? No, ya está cerrado Vamos ¿Qué? ¿Qué es aquí? No, nada Ah, sí Qué guacalas Había ahí Pura caca Y a estos vatos Que me iban a matar Bueno Vamos a dejarlo aquí Está Está chistoso La verdad Que sí está divertido No pensé que fuera Así de De gracioso Este nuevo No, no No, no, sí está Está tonto Pero divertido Oh, eh, eh Ya me agarré Ya me agarré Ah No, no, no No quiero jugar con ustedes Chicos Una, dos Ahí está Ya me agarré Ah 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 Ahí está Ah 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 Sí Poder 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 Usted A ver En este sitio Te va despacito Este se va a estar Súper fácil Llévanme O que tú quieras A mí Por favor Uy Mi cabeza A ver Cómo Está maldentido Cómo grita Oh, no Es que sí Está Muchísimo Es que me parece Que me está Controlando Pero me está Bajando Bajaditos No manches No manches O 남 Zero No manches Que me pueda Bajando ¡Gracias!